Una de las famosas que ha mostrado apoyo incondicional a Shakira tras lanzar la nueva canción Bizarra Music Sensation 53 en colaboración con Bizarra, la cual va sutilmente dedicada a Yara Piqué y a su novia Clara Chia Martin, es Belinda. Quien no dudó en mandarle un mensaje a su cuenta de Instagram provocando en redes sociales, revivan el video del día que cantó Estoy Aquí de la Colombiana. Otra de las cantantes que sufrió una polémica tras su separación fue Belinda, quien estuvo a punto de llegar al altar con Christian Nodal, compositor que inesperadamente lanzó un comunicado a través de sus redes sociales informando que había roto con la actriz de Bienvenidos a Edén, provocando toda una serie de controversias en torno al motivo de su desunión, por lo que al parecer la princesa del pod mexicano se solidarizó con Shakira, quien ahora lo está viviendo en carne propia. Reviven video del día que Belinda cantó Estoy Aquí de Shakira, así se escucha su versión. El día de ayer fue lanzada una de las canciones más polémicas de Shakira, Dueto con Bizarra, la cual lleva por nombre Bizarra Music Sensei 153 y que está llena de palabras que muchos no se esperaban escuchar. Pues entre líneas va dedicada a Yara Piqué y a Clara Chia Martin, hablando de toda la traición que sufrió en el proceso de separación con el exfutbolista. Como consecuencia se llevó tanto críticas como halagos de muchos, entre ellos el de Belinda, quien no dudó en mandar un mensaje de apoyo en su cuenta de Instagram, por lo que muchos dudaron en revivir el video del día que cantó Estoy Aquí. Meses después de la separación entre Belinda y Cristian Nodal se filtró el video de la famosa cantando Estoy Aquí de Shakira. El detalle fue que aunque muchos la halagaron por el bonito tono de voz que se le escucha, algunos no dudaron en catalogarla de dolida, pues dicha canción va de ese contexto. Sin embargo, en estos momentos la actriz Mequiana ha mostrado ser solidaria con los sentimientos de la colombiana, pues ambas al ser figuras públicas y a la vez sufrir decepciones amorosas han tratado de lidiar con la prensa y las personas que las acosan con tal de tener información sobre su vida privada.